Miguel Bosé no se quiere vacunar. Primero estuve tuitando unas cosas, ¿te acuerdas? Y dice, los chips, las antenas, 4G, 5G, no sé qué chingados, wey, nena. Y ahora no se quiere vacunar. Vacúnese, señor Bosé. También ya se abrió para más gente. Vacúnense. No sean estúpidos y vacúnense. Ya está abierto para a partir de 18 años, ya. Eso ya es real. Por favor, ya. Vacúnense. Por favor, vacúnense todo. Ayer fui a una comida familiar, wey. Y guau, wey, me tocó un tío de esos que dijo, me puse la vacuna y me puse una cuchara y no se pegó. Y así, ¿cómo voy a seguir creyendo en esas cosas, wey? No, 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 no. Pero a veces fue que es bien cagado, la neta. Pero al menos se la puso, al menos se la puso, ¿no? Sí, se la puso. Dijo, no, mames, que dicen que te están poniendo un chip, wey. Y dije, no, mames, wey. Fui espectadora en ese momento y dije, ¿qué bien es? Pensar que todavía hay gente muy cercana que está pensando en eso, wey. Háganlo, wey. O sea, esta información atrajo... Domingo, pero en Tokio ya están revisando con los animales y se puede respirar a través del ano. El recto tiene una malla fina de vasos sanguíneos justo debajo de la superficie de su revestimiento. Provecho. Por eso los fármacos administrados a través del ano se absorben fácilmente en el torrente sanguíneo, afirma el principal autor del estudio. Este hecho llevó al equipo a cuestionar si sería posible hacer llegar al oxígeno al torrente sanguíneo de alguna otra manera. O sea, básicamente ya están. Escuché este pedo, wey. ¿Por dónde podemos respirar? ¿Por dónde respiramos, wey? Y la gente, no me voy a vacunar. Y dice, ¿por dónde más podemos respirar en caso de que no podamos respirar? Se puede por el culo, wey. Se puede por el culo, wey. Déjame, doy unas líneas, ¿no? Para no desmadrarme el tabique. Entonces, ya están haciendo pruebas con ratones, cerdos y ratas en los que administran un gas y un líquido rico en oxígeno a través de la misma vía. Entonces, ya hay gente haciendo experimentos para ver si el humano puede respirar con el ano por si llega un momento en el que estar entubado no le permita respirar. Y tú no te quieres poner la vacuna. Gente estudiada. O sea, no es alguien en un sótano intentando... Gente experta, sí, sí, sí. Gente experta ahí viendo si podemos respirar con el culo. Pues ahí lo tienen para que por favor, por favor, por favor, por favor, se vacunen. Háganlo por ustedes, háganlo por la gente que quieren, háganlo por quienes están a su alrededor y háganlo por la bola de pendejos que no se les puede convencer de que se vacunen, al menos ustedes. En Los Ángeles ya tuvieron que... ¿Volver a cerrar? Volver a utilizar mascarillas todos. Ya podrías andar en la calle sin mascarillas y la gente tiene que estar otra vez con mascarillas, con cubrebocas. El problema es la gente terca que no se quiere vacunar. Los tercos que no se quieren vacunar, entonces siguen pinches contagiando, siguen poniendo en riesgo su propia vida y poniendo en riesgo a los demás, chingada madre. De hecho, en Francia dijeron que cualquier persona que no se vacune no puede ir a museos, bares, restaurantes, nada. Verguísimas. Sí, ya va a empezar a ser necesario cargar tu papelito. Que mamá me dijo, ¡Ay, mijito, resulta que la que me pusieron a mí no sirve para ningún lado! No, no, es que es igual, no pueden viajar a ningún lado. ¿Cómo? ¡Me tengo que poner otra! Y le dije, ¡Tacuerdo! Y le digo, bueno, pero hay que apurarnos. Y me dice, no te preocupes, mijito, no tengo nada que ir a hacer a Estados Unidos.